Vamos a las cuevas a ver qué hay en las cuevas Pero ahí hay un pedazo de nave que esa va a ser para el siguiente capítulo, esa nave Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal una vez más en este Planet Crafter Planet Crafter, hoy la he clavado Ya he recogido todo lo que teníamos que recoger allí Y de hecho tenemos unas plantitas que nos dan 200% de oxígeno O sea que hay que ponerlas Tengo un montón de baules No se me grabó la partida del otro día, ¿vale? En la última fase simplemente Por lo tanto, como veis, no tengo la pantalla aquí de terraformación que tenía y tal y cual Pero bueno, no pasa nada, lo hacemos ahora en un momentico Y ya está Aquí teníamos el exoesqueleto este Que tampoco me lo he hecho, ¿vale? O sea, ahora cuando nos libremos de todo esto Pues me pondré el exoesqueleto también, ¿vale? No importa Y tenemos una brújula Vale, y velocidad de minería Ah, no, y velocidad de minería 2, vale, la brújula Ok Y los de estos, de agilidad, también me vienen Vale, capítulo de hoy Vamos a ordenar todas las cositas con Con taquillas, ¿vale? Ya tenemos el vegetubo este T3 ¿Ok? Entonces poco a poco vamos a ir haciendo cosas, ¿vale? Tenemos el cristal de habitáculo Que bueno, no sé si poner un cristal de habitáculo A ver, puede estar chulo Lo ponemos, ok, tenemos cobalto, ¿no? Obviamente Pero no puedo traspasarlo Vale, vamos a dejar esto aquí, por aquí La comidita Eh, nivel de hidratación, ¿vale? No, no importa Tenemos cobalto Pues vamos a hacer un... Una ventanita, ¿vale? Venga, a ver qué tal O sea, la pondremos aquí, ¿vale? Oh, ojito Al loro, eh Muy bien, eh Nuestra ventanita Vale, tenemos las calabazas aquí Que están a un 71% Todavía no podemos comer Pero tenemos que hacer más Y tenemos que hacer paneles solares Yo creo que lo primero Hacer sería un panel solar de estos, ¿vale? Cobalto y aluminio Venga, pues vamos a empezar Aluminio y cobalto, ¿vale? Ahora haremos las taquillas Voy a poner uno de estos Para ir sobraditos Vale Aviso por aquí Ya, para los que estéis mirando Este juego Volveré con Solar Jean ¿Os acordáis de Solar Jean, no? Han puesto ya la actualización Que esperaba Así que volveré a ello Vale, ya tenemos aquí Tenemos que tener energía Para parar el tren, ¿no? Aunque esto se acaba En un momento 29 Tenemos que ir sustituyendo Los paneles estos, ¿eh? Porque ahí van recursos Esta vez estaba oyendo yo Ya están cayendo Todos sabéis Todos sabéis Que uno de estos Me va a caer encima Y lo sabéis Pero bueno Taquillas Vamos a ir haciendo taquillas Vamos a ver las taquillas Que me pedían Hierro Bueno, hierro Vale, hierro Voy a tener que despejar Una zona de estas A ver cómo lo hago A ver si pongo una taquilla Tengo que despejar Tengo que despejar cosas Vamos a poner una taquilla A ver, las taquillas Además es que van al revés Dios, Dios, Dios Vale, y les iremos poniendo Nombrecitos también Ojo, ese Ojo, ese Ese viene directo, ¿eh? A los paneles ¿Juegáis algo? Ahí está muy cerca, ¿eh? ¿Y ese? Madre mía, tío Debe haber algo Para protegerse de esto No, no me fastidiéis Madre mía Este, este para dónde va Pasa por encima Sí, sí, sí Madre mía, tío Hay que te reformar rápido Hay que te reformar rápido Vale, vamos a ver De momento Ponemos todo aquí, ¿vale? Para agilizar ¿Vale? Vamos a quitar Este de aquí Porque vamos a poner Todo esto lleno de Por lo tanto, esto Patapam Me lo cargo Y todo lo que me pueda Llevar de aquí mejor Patapam Y casi Vale, pues aquí ponemos otro Y ya trasladaremos El de ahí, ¿vale? ¿En serio? No, o sea Hostia, hidratación La madre que me parió Me he olvidado De la hidratación, tíos Y he perdido Lo que llevaba En el inventario ¿Verdad? No, no, no Abrir caja Está aquí Dios Voy a mi bola Y Y es lo que pasa Vale, le he cogido todo Vale, se queda Se queda en una caja Lo que pierdes Lo que me ha ido Vale, aquí vamos a meter Minerales al saco ¿Vale? Bueno, pues ya sabemos Lo que pasa cuando mueres Vale Y todos estos Los vamos a poner aquí ¿Vale? Los raros Vale, y ahora distribuir el resto Vale, vamos a beber Vamos a beber Vamos a beber Por hielo Y seguimos construyendo ¿Vale? Ok Hemos bebido Hemos conseguido Hielo Y ya está Listo Entonces Tenemos ahora de energía 29 disponible ¿Vale? Hacer una de estas Consume energía 7 ¿Vale? Estas consumían 1,95 Pero estas van fuera Y esto consume 15 energía Pero esto es esencial ¿Vale? Aluminio Aluminio, hierro Y botella de agua Así que vamos a meter Otra Botella de agua Aluminio y hierro ¿Vale? Hierro Y aluminio Ok Vamos a meter Otra ¡Uh! Que grandes están ¿Vale? Porque esto va a ser Nuestros sustentos Ahí está Y le vamos a meter Otra calabaza ¿Vale? Que son las que más dan Creo Recordar ¿Vale? Esta ya está Al 100% Y esta también Entonces Esta la recogemos ¿Cómo se recoge esto? ¿Vale? Recogida Perfecto Y tengo otra semilla Que planto ¿Vale? Recogida Y semilla Que planto Y a comida Esto va a comida Y esto me da 40 de vida Restaurada ¿Vale? Y esto me da 40 también ¿Vale? Por lo tanto Me dan igual que esto ¿Guay? O sea que de momento Iremos consumiendo de estas Y estas Las dejaremos Pues para Para las urgencias Vale Eso por un lado Bien A ver Pensemos Tenemos que construir Más perforadores Y esto Y esto Para fuera Vale Y la antena El tema de la antena Ok Ok Vamos a ver Cómo vamos aquí Del tema este Ah no No tenemos El exoesqueleto Primero Primero El exoesqueleto Titanio Sicilio Dos de magnesio Aluminio Sicilio Silicio Dos de magnesio Y aluminio Que tengo aquí Perfecto Entonces Ah me falta el titanio Falta el titanio Vale Entonces Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Nos quitamos esto Perfecto Ponemos este Vale Nos lo ponemos Ahí está Yo voy a hacer Porque soy así Esto Y metemos estas cosas Vale Y aquí nos podríamos hacer Una brújula Y velocidad De mineo Equipada Para reducir El tiempo De extracción De minerales Bueno Tampoco es que tarde Mucho Menos 20% Menos 10% Pero bueno Ya que estamos Lo hacemos Una super aleación Ojo Voy a hacerme este El de menos 10% Que no me consume Tanta cosa Y quería hacerme Las botas estas Cuanto tengo De super aleaciones A ver Aquí vamos a poner Raros Super aleaciones Solo tenemos una Vamos a esperarnos Y esta vara Para que será Vale Seguimos Tenemos las plantitas Del oxígeno Queremos hacer Plantitas fuera Vale Nos quedan 14 de energía Vale Vamos a ver Vamos a ver Si hacemos una De estas 2 de silicio Magnesio Aluminio Y agua 2 de silicio Magnesio Aluminio Y agua Aluminio Ah tía Si aquí Me dejé estas Tío Me dejé estas Por poner aquí En raros Aluminio Y agua Venga Y podemos hacer Una de estas ¿No? Si Vamos a ver Y aquí Le meteremos Una buena Una buena Castaña Esto como no sé Si lo voy a ampliar Esto es que ¿Dónde las pongo? Es que No me arriesgo Las pongo aquí en medio Haciendo aquí Fila Es que ya verás Como le va a caer Pero bueno Es lo que hay Yo creo que no voy a ampliar La base Y si la amplio Igual es para arriba ¿Vale? Vamos a ponerlas aquí Venga La protección De la base Uh La puedo poner debajo Casi Pam Vale Una De momento Una Entonces tengo Tengo aquí Unas plantitas Que me dan Bueno Primero Me voy a llevar Esta Para afuera Vamos a Estas me dan 200% ¿Vale? Y esta la vamos a poner aquí Quitamos esta Como Como se me joda La de 600 De multiplicador Porque me la pete Un meteorito ¿Qué? Me voy a cagar En todo Ya os lo digo ¿Cuánto me está dando Esto ahora? ¡Gosh! 78 Más 78 Aquí fuera Pues ya sabéis ¿No? Ya sabéis Lo que voy a construir ¿No? Silicio Magnesio Aluminio Venga Silicio Magnesio Voy a tener que ir Por acá afuera Magnesio Y aluminio Y agüita Para el nene Y agüita ¿Vale? Y me cojo Otra planta Estas de 200 Perfect Y aquí va Era obvio Era obvio Que me quedaba Sin Sin batería Y esto me da Más 26 Más 26 Hostia Esto no pasaba antes ¿No? De las luces Es que ha habido Una actualización Que no se me mueran Las plantas ahora Necesito Hierro Magnesio Silicio Dos de cobalto Aluminio Venga Hierro Dos de cobalto Magnesio ¿No? Magnesio Aluminio ¿No? Silicio Otra Silicio Venga Vamos Vale Aquí la vamos A meter Perfecto Muy bien Así me gusta Wow ¿Cómo le mete? ¿Cómo le mete? O sea La que más tengo aquí Que esta de 200 Me da Más 2,40 Otra vez A tirar Ateración Imaginaos O sea Es que tengo que quitar De estas Esta es lo que chupa Energía 1,25 Y las otras Hemos dicho Que chupan 7,25 Pero hostia Es que me da mucho más 13 de oxígeno Al segundo Vale Vamos a hacer Mira como va La terraformación Mira el oxígeno Como sube O sea Voy a llegar Al 175 En nada Vale Vamos a hacer La La de esta Hierro Silicio 2 Y 1 De cobalto Hierro Silicio 2 Y 1 De cobalto Vale Y hacemos Esta pantallita Y yo quería ponerla Aquí Oh Oh Si que puedo Perfecto Ya está Cielo azul Un 57% El planeta todavía Es estéril Pero es que vamos A llegar en nada Veis como va Va flipado Esto Va flipado Ya están cayendo meteoritos Otra vez Ya veréis Ya veréis Como me la lian VG Tuvo Ay VG Tuvo 18 Y uno de estos Son 7 Puedo hacer otro Ah vale Es 20 Es caso Puedo hacer otro Venga Vamos a hacer otro Dos de silicio Magnesio Aluminio Dos de silicio Magnesio Y aluminio Ah ya no tengo más Sabía yo que Esto lo fulminaba yo Vale Iremos por silicio Ahora Y todo el rollo Esto Que no tengo Silicio Magnesio No Vale Voy a salir por silicio Y por magnesio Tendríamos que hacer También Estas cosas Y el tema Del cultivo Hidratación Si 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 Hidratación Hidratación Vamos Venga Y comida Vale Yo creo que con otro De comida Ya seremos otros Suficientes Ya bien Tranquilos Vale Vamos a Pillar Silicio Y magnesio Tengo que pillar Vale Vamos a dar una Vueltecita Vale Tenemos un nuevo Plano Calentador T3 Esto que cuesta Hacer ese calentador Uh La vara Vara de iridio Que tenemos Osea que Podríamos hacerlo Vale Tenemos aquí un montón De cosas que he pillado Patapam Y patapam Vale Como vamos de aquí 128 Vale 73 Cielo azul Fijaos el cielo como está En breve hasta se pone a llover Y todo Bueno Lo nuestro Meterle energía Esto Hierro Magnesio Silicio Cobalto Cobalto Hierro Magnesio Silicio Aluminio Silicio Y aluminio Aluminio Va a ser el que En breve Me voy a quedar sin Otra vez En breve Me voy a quedar sin A ver Esto Recuperaría silicio Pero no magnesio Vamos para allá Perfect Cuanto tenemos de energía Para poner un par de cosas más Vale Deberíamos poner otra de estas Las de fuera Nuevo plano recibido Perforador Este sí Dos de aluminio Dios Necesita el perforador Esto Y consume Ocho de energía Pero El perforador lo que daba Era presión ¿Verdad? Presión 17 por segundo Sí Tenemos que poner ese Fijaos la presión Que lenta Y tenemos esto Tema presión No avanza Avanza muy poquito Esto Vamos a meterle presión Presión y calor O sea la terraformación Se va a hacer en breve Pero Presión y calor Vamos a hacer un perforador Vamos a hacer un perforador De estos Si me quito uno de estos Me da hierro y titanio Hierro, titanio, aluminio Dos de aluminio Vamos a hacer un perforador De estos Dos de aluminio Hierro Titanio Otra de hierro Y otra de titanio Dos de todo Vamos a meter uno De estos Metemos por aquí Mira ya de paso Esto que lo voy a gastar Buah Que grande Nenes Dios mío Esto que me da 17 25 17 25 Y este me da 1 10 O sea 1 0 10 A tomar viento A tomar viento A tomar viento Y a tomar viento Vale Solo uno de estos Ya me mueve más Que nosotros Voy a gastar Dos de aluminio más Voy a gastar Dos de aluminio más El aluminio me queda Dios Uf Me quedan Tres de aluminio Pero vamos a poner Dos de estos Aquí grandotes Que me hagan La terraformación Rápida Vamos a ver Tío Si te estoy diciendo Para allá Para allá Ahí están Oh my god Buah Vale Y vamos a poner De estos También Estos que necesitaban Estos necesitaban Un huevo También otros de aluminio Y agua Vamos de energía 40 Puedo ponerlos Esto como va Vale Mira como ha cambiado La historia La presión como sube Esto ya A puntito El calor El calor Vale El calor Este me da 450 de calor Este me da 0.30 Este es que A tomar viento Vale 450 Y el Este 28 Dios Vale Aluminio Y barra de iridio Vamos para allá Aluminio Y barra de iridio Ahí está Y lo vamos a poner Esto debe ocupar Un huevo ¿No? Uff Vale Pues lo vamos a poner Aquí en la esquinita Uff Nenes Muy bien Esto va que chuta 91 Para 92% Vale Ya va todo Va todo como la seda Vamos bien Ahora vamos bien Vale Se van a empezar a desbloquear Cositas aquí Biodomo Vale Tendríamos que hacer una antena Que necesita aluminio Y esto No necesita aluminio Pues vamos a meter la antena Silicio Aluminio Venga Vamos El aluminio que me queda Silicio Vale Y aquí Esto lo vamos a meter aquí Y esta Estoy por quitarla Porque 4,50 Y esta me da 28 Bueno y más Los 4 que me da esa Bueno vamos a dejarlo Vamos a dejarlo El antena que chupa De energía 15 de energía Dios Me dan 24 Vale La antena Vamos a ponerla aquí encima ¿Vale? Que parece que quedamos Uy La antena ¿Pero qué es esto? A ver Amigos ¿Cómo puedo poner La antena ahí arriba? Me tendré que venir por aquí Para verlo viendo A ver ¿Por qué no? O sea Ah vale Aquí en el suelo Si que me la pone Pero ahí encima no ¿No? Me jodas tío Pero eso es porque No la veo A ver si me vengo aquí No, no No llego Ah Espera Espera Oh Nuevo Nuevo plano Estación de creación avanzada Ojito Vamos a poner aquí de momento Oh Dios Como la Mi antenita Genial Y ahora hacemos una pantallita aquí Para recibir ¿Vale? Porque esta pantalla ¿Ves? Muestra las transmisiones recibidas Por la antena de comunicaciones Antena de comunicación Vale La pantallita esta Silicio Y magnesio Venga Vamos Vamos Silicio Y magnesio Es la pantallita que me queda aquí Que yo ya había hecho esto Aquí Para tenerla Vamos a ver Ojo Este es un mensaje automático Para convicto GP8971L Ha escogido conmutar su sentencia En una extradición Si quiere ser liberado De todos los cargos pendientes En su contra Tendrá que Terraformar Completamente Este planeta Nuestros sensores Escanean periódicamente Su progreso Y le enviarán Los planos requeridos No intente ponerse en contacto Con Sentinel Corps Bajo ningún concepto No Dios me libre Si nuestros sensores No detectan ningún avance En el proceso De terraformación Se le considerará Perdido Los cargos sobre usted No se eliminarán No puede reclamar propiedad O valor Sobre nada En el planeta Solo puede usar Los recursos Que se encuentran En el planeta Para incrementar El índice de terraformación Hidratación No se le está permitido Salir de este planeta Hasta que se complete La terraformación ¿Con qué voy a salir? Nueva comunicación Refinitividad ¿Otra? Mensaje Identificación Sin nombre Corporación propietaria Sin reclamar Nivel de habitabilidad Nulo Sector Isitial Prime Historia desconocida Especificaciones De tu planeta El planeta Unnamed Está ubicado En el sector Isitial Prime Un sector anterior A la civilización Principalmente Atravesado Por naves comerciales Para viajar Entre los grandes Puertos espaciales El sector Está compuesto De 842 planetas Y 13.511 estrellas Posee 7.000 Parsecs De ancho Ha sido identificado Como uno de los posibles Candidatos Para una futura Colonización Vale Estupendo Perfecto 190 Ya hemos llegado Y cielo azul Ahora estamos haciendo nubes Ya tenemos cielo azul Antes era estéril Hemos pasado a cielo azul Y ahora estamos en la siguiente fase Nubes Vale Espero Espero Haber colocado la base En una zona En la que No se me Hunda ¿No? Estoy pensando En que Como haga nubes Y esté lloviendo Todo el día Verás como Tengo que cambiar Voy a Voy a recoger Todo esto Veréis como Tengo que cambiar Uy Que me muero De sed Cuando haya nubes Habrá oxígeno Suficiente Ah no Si Me sigue Me sigue bajando El oxígeno Estaba mirando A ver si me baja El oxígeno Digo que cuando haya Agua Dejaré de tener Los problemas Estaría bien verlo Estaría muy bien verlo Vale Dejamos todo esto aquí Si, si, si Deshidratación Ya lo sé Ya lo sé Voy a coger el hielo Que me queda aquí Haremos unas potigas De agua Vale Vale Me tendría que hacer No Tendríamos que ponernos A dar un voltio De por ahí Vale Ya está ¿No? Ahí Bebo una Dejamos las otras Comida y bebida Vale Va a un ritmo Bastante bien O sea No voy de momento A aumentar este tema Vale Me quedan 880 De energía Voy a zumbarme Esto Así recuperaré Energía Vale Vale Que más o menos Ahora No necesito Tampoco correr ¿No? Vale Vale Calor va bien Todo va bien Muy bien Entonces Habíamos desbloqueado Esto Crea nuevos planos Y herramientas Avanzadas Ojito Y esto ¿Con qué se crea? 3 de aluminio Ya estoy Ya estoy Con el aluminio Al cuello ¿Verdad? Tengo aquí Uno de aluminio Tengo 3 de aluminio Tengo 3 de aluminio No sé qué hacer ¿Qué más tengo Para desbloquear? Este a los 60 Todavía le falta El reactor nuclear Me da igual Este a los 100 Vale Falta un huevo Vale Se me acaba de Esparcidor de césped Cultiva hierba En el exterior Genera biomasa Ojo Esto puede ser interesante Plataforma de lanzamiento Crea nuevos planos A ver Esto Esto es interesante Semilla limrma Voy a hacerlo Una semilla limrma Que tengo por aquí Semilla limrma Estas tendría que deshacerlas Y hacer los tubos de afuera Semilla limrma 2 de agua Nivel de comida bajo Uy Tengo que Vamos a mirar esto Que seguro que Estoy desaprovechando ¿Ves? 100% Sabía yo que lo estaba desaprovechando Dios Y me la cojo Pam Esto Tengo que ir sacándolo De tarde en tarde Porque si no Estoy perdiendo Estoy perdiendo De esto de crecimiento Tengo que ir Vale Yo creo que ya Somos autosuficientes Con esto Vale Decíamos Que vamos a hacer un cempecito Para jugar al fútbol 2 botellas de agua Magnesio y aluminio Vaya 2 botellas de agua La bebida me empieza a preocupar Y os diré por qué Magnesio y aluminio Aluminio Magnesio Porque Se acabará el hielo En algún momento ¿No? De recogerlo Pero bueno Tenemos pendiente Hacer un Vamos a hacer césped Y lo vamos a poner Por aquí A ver qué hace Ah Hostia Que hace una zona entera De césped Uh Vale Pues vamos a hacerlo así Un jardín Por aquí en medio ¿Hasta dónde ocupa? Están las escaleras Aquí Un poquito más aquí Ponemos todo aquí Esto Todo el césped Jardín Delante de la casita Claro que Es que me gustaría Ver hasta dónde Llega de aquí Pero no lo veo Bien Bueno por aquí Vamos a ponerlo Buah Que no he visto Lo que de Trece de energía Vale ¿Qué necesitaba aquí? Para hacer esto Uno de aluminio Dos de cobalto Vamos Uno de aluminio Dos de cobalto Hierro, magnesio Silicio Hierro Magnesio Silicio Ay Tengo hielo aquí Dios Ahora haré más agua Vale Se ha apagado todo Muy bien Perfecto Oh Como mola Oye Esto está gastando agua Oxígeno más 108 Al loro Energía Vale Y biomasa Biomasa Vale O sea esto Me dará aquí biomasa Entiendo que generará aquí biomasa Ostras Qué guapo tú Mira el aspersor Ahí Vamos a tener un césped Que vamos Vamos a flipar Con el césped Vale Tíos ya os lo dije Este juego Vicia Un huevo Pero un huevo Tíos Vicia Vale Vamos a pararnos aquí De momento Vamos a pararnos esto Vale Ahora tengo 18 de energía disponible Vale Cuando reciba correo Supongo que me avisará Y punto Nubes un 50% Tengo ganas de ver Lo que pasa con nubes Un 100% Pero bueno A ver A ver A ver Qué ocurre Vale Entonces Decíamos Que podíamos crear También esto Pero esto Pero esto ya me pide Tres de aluminio Que ya me he gastado Uno Máquina de reciclaje No me interesa Ahora mismo No me interesa Igual podría construir Más de estos paneles Ahora Porque esto me utiliza Aluminio Estaría bien Vale Yo creo que tengo Lo básico ¿Vale? Hostia Una lámpara exterior Vale Vamos a irnos de viaje Vamos a irnos un poquito De viaje Comida Nos vamos a llevar Una calabaza Otra que nos vamos a comer Ahora Así estamos guays Me llevo agua Por si las flies Un par de aguas ¿Vale? Y nos vamos de viaje Tal cual Esto lo dejamos todo así Que vaya avanzando esto Voy a recoger Bueno Es que nos vamos a ir de viaje Para allí ¡Oh! Habemos césped Dios Vale No, no, no No hay más meteoritos Vale Eh Nos vamos a ir de viaje Para allí Estaría bien Que en algún momento El tema oxígeno Pues Coño Que consiguiéramos Hacer una atmósfera Que para eso estamos aquí ¿No? Terraformarlo completamente Y que tenga oxígeno ¿No? Vale Ya estamos aquí Ole tú Me había hecho uno de estos Vale Entonces Vamos a hacer una cosa Nos fundimos esto Nos cogemos todo esto Nos fundimos esto Nos fundimos esto Nos fundimos esto Nos fundimos esto Y nos fundimos la puerta Y nos fundimos esto Perfecto Y nos vamos para aquí Allí ¿Vale? Y vamos a ver Que encontramos por ahí De momento Ya hay una cajita Por ahí Super chachi Ojo Ostras Y hay otra nave Hay otra nave Allí tíos Pero hay como Mucha Vamos para allá Directamente O primero a las cuevas Aquella nave Me está llamando mucho Vamos a ir a las cuevas Primo Ya Ya hemos dicho Que íbamos a las cuevas Vamos a las cuevas Oh que putada Todavía me queda A por un magnesio En serio Vamos a dejar Que un hierro Tío Me llevo el magnesio De hecho Ahora venimos a por ella Vamos a las cuevas A ver Que hay en las cuevas Pero allí hay un pedazo De nave Que esa va a ser Para el siguiente capítulo Esa nave Vale En las cuevas Venga Uh Aquí dentro Voy a poder construir Uh No caerán cosas ¿No? De ahí ¿O qué? A ver Vamos a ver ¿Me puedo construir aquí? Sí Sí que puedo construir Vale He construido aquí Le meto la puerta Le metemos un De esto Metemos uno de estos Para poder hacer agua Si tenemos que hacerlo Esto nos está consumiendo Energía De nuestra base principal Que lo sepáis Supongo que esto Lo depurarán En algún momento Venga Todo para acá Hidratación Bajo ya Me voy a llevar un agua Supongo que esto Lo depurarán En breve Y Nuevo plano recibido Plataforma de lanzamiento Sí No estoy lejos Para la plataforma de lanzamiento Mira Hielo Aquí tenemos agüita Decía que lo depurarán Seguramente Y La energía no llegará Tenemos que hacerlo De otra manera No servirá Hacer las casitas estas Seguramente Vamos Yo lo quitaría Vale Vale Vamos a explorar esto El cielo está súper azul Hay nubes ya Igual hemos llegado Al 100% de nubes ya Como se ponga a llover Va a ser un lol Muy grande Con el hierro que hemos cogido Haremos otra caja Nuevo plano recibido Reactor nuclear Estamos on fire Aquí va a haber iridio Va a haber iridio Porque acabo de ver Acabo de ver Acabo de ver Cosas rojas Vale Aquí volcamos esto Me voy a llevar el agua Para Para meterme Cuando esto Me voy a llevar un oxígeno Por si Las flies Y vamos a explorar esto Veis iridio Lo he visto Aunque tengo bastante iridio Pero Supongo que voy a necesitar Mucho Oh aluminio Genial Genial Aluminio Agua Aluminio Iridio Hay mucho iridio Entiendo que esto es para Pillar iridio a saco Si, si Voy a intentar no morirme Tranquilos Vale Esto es para pillar iridio a saco Está clarísimo Voy a meterme el agua Porque no Me pone nervioso Lo que no he visto en este juego Y no se si pondrán Es Fauna Aunque entiendo que El planeta como Es inhabitable Pues no hay fauna Y a lo mejor se crea Cuando lo Terraformemos Aunque tampoco hay tiempo Para que se cree vida Mientras yo estoy aquí ¿No? O sea Pero bueno Buah tío Iridio a saco Pero No voy a pillar más iridio Porque No sé Si hubieran las barritas Esas que he pillado yo antes Que iridio ya tengo un montón Hay una caja ahí Oh hay una caja Que no voy a poder Cogerlo todo Porque voy cargado ¿Verdad? Otro chip Si señor Y esta caja Hierro Vale Aluminio Y yo creo que voy a tope ya A ver Silicio Ya no puedo coger Vale Ostras el El oxígeno tíos Vamos a intentar no gastarlo Ahora donde está Donde está la casita Aquí Uf Uf Me tendría que hacer La brújula Me tendría que hacer La brújula Y me tendría que hacer Y me tendría que hacer ¿Cómo se llama? Esto Me tendría que hacer El faro este ¿Vale? Que no ocupa nada Y me ayuda a encontrar Mi camino Como bien dice Esto ¿Vale? Muy bien Tengo un montón de cosas Vale Pues creo que por aquí Vamos a dar otra vuelta Vamos a subir por aquí Por si hay otra caja Pero creo que ya está Si esto básicamente Iridio y aluminio Así que Que genial Voy a pillar El aluminio Para volver a nuestra base Y hacer cositas Sabemos que aquí Tenemos esto Vale Voy a subirme Por algún lado No lo sé Si me puedo subir Por algún lado Si por aquí Puedo subir Ojo Ojo Esto cuando se derrite Se pone aquí Comienza a derretirse En 100 NK Pues no queda nada Ostras tú Que guapo Vale Perfecto Yo creo que ya lo hemos Pillado todo Lo que necesitábamos Lo vamos a dejar aquí Por hoy Lo vamos a dejar aquí Un like Si os ha gustado El capítulo de hoy Suscribiros Si queréis apoyar al canal Así como Seguidme en Twitter Mucho vicio Este juego Creo yo Mucho vicio Si no la cagan Mucho vicio Próximo capítulo Vamos a ir a la nave esa Vale Yo me voy a llevar Todo esto a base Lo malo de llevarme Todo esto a base Vale De hecho Es que me lo voy a llevar ya Como se ve Como se ve el planeta ya Como se ve el planeta Esto está Esto está ya Seguramente Mira el cep Dentro de nada Tú Aquí Las champions Aquí las champions Tema de las nubes Oh ya tenemos nubes Lluvia 33% Ojito Estamos en siguiente fase Lluvia Decía que Me voy a traer las cosas aquí Pero Que problema hay Que Que seguramente Tú no Tú no Tú no Podría haber hecho más selectivo No Vamos a ver el chip Seguramente Seguramente Mientras yo haga eso Llegará la lluvia Tío Si Es un problema Velocidad minería T3 Pero Pero bueno Veré Como lo hago Si veo que viene la lluvia Corto rápido Tíos Porque Quiero que lo veáis Obviamente Nada más Yo me despido Nos vemos en el siguiente capítulo De Planet Crafter Eh Seguramente con lluvia Vale Seguramente con lluvia Dejamos esta Aquí Ojo Semillas de champiñón Vamos a recoger Vamos a recoger esto Y vamos a poner Champiñón A ver Hidratación bajo Tío Estoy en hidratación A ver A ver los champis estos Cómo funcionan los champis A ver qué me dan Recogemos Metemos Y metemos Ahí está Tenemos ya comida Autosuficientes Eh Nada más Daros las gracias por estar ahí Y hasta la próxima Cracks Vale Perfecto esto Va Va genial Creo yo Creo que yo Que vamos Genial Dejamos esto aquí Dejamos esto aquí Tenemos que hacer más comida Perfecto Perfecto Lluvia 38% Vamos bien ¿Me escribe alguien? No Nadie me quiere Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video